los muy buenos días que alegría miércoles 19 de julio detente aurora de este nuevo día que vamos a transcurrir en alabanza dejémonos arropar por la esperanza guarda esa imagen hoy en tu corazón arropanos señor con la esperanza señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza adoremos a dios porque él nos ha creado venida clamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos adoremos a dios porque él nos ha creado porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos adoremos a dios porque él nos ha creado venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía adoremos a dios porque él nos ha creado ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando nuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras adoremos a dios porque él nos ha creado durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos a dios porque él nos ha creado detente aurora de este nuevo día refleja en mis pupilas tu paisaje mensajera de amor es tu equipaje la hermosura hecha luz y profecía detente aurora dulce epifanía rostro de dios que bello es tu mensaje que me tu amor mi amor que va de viaje en lucha y en trabajo y alegría avanzamos corremos fatigados mañana tras mañana enfebrecidos por la carga de todos los pecados arropanos señor con la esperanza con la esperanza endereza señor los pies perdidos y recibe esta aurora de alabanza amén queme tu amor mi amor que va de viaje queme tu amor mi amor yo te pido que mires la cruz y así nuestro señor crucificado este es el amor que brilla que resplandece queme tu amor mi amor que va de viaje en lucha en trabajo en alegría nos has comprado a precio de sangre esto hace que nuestra vida hermanos que es mañana tras mañana corremos fatigados enfebrecidos por la carga de todos nuestros pecados viene el señor y nos abraza nos arropa nos abraza por eso hemos comenzado a rezar arropanos señor con la esperanza y le pedimos endereza señor los pies perdidos que nos enderece el camino y que él mismo reciba él esta aurora de alabanza que nos reunimos con toda la iglesia universal para proclamar las acciones del señor estas acciones que son nuestra alegría y nuestro júbilo podemos decir así hermanos con el salmo 85 alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti señor alegra el alma de tu siervo inclina tu oído señor escúchame que soy un pobre desamparado protege mi vida que soy un fiel tuyo salva a tu siervo salva a tu siervo que confía en ti tú eres mi dios piedad de mi señor que a ti te estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti porque tú señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invocan señor escucha mi oración atiende a la voz de mi súplica en el día del peligro te llamo y tú me escuchas no tienes igual entre los dioses señor ni hay obras como las tuyas todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor bendecirán tu nombre grande eres tú y haces maravillas tú eres el único dios enséñame señor tu camino para que siga tu verdad mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre te alabaré de todo corazón dios mío daré gloria a tu nombre por siempre por tu grande piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo dios mío unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti pero tú señor dios clemente y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y leal mírame ten compasión de mí da fuerza a tu siervo salva al hijo de tu esclava dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen porque tú señor me ayudas y consuelas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti señor da fuerza a tu siervo da fuerza a tu sierva grítale en este momento clámale necesitas la fuerza de dios nuestras nuestras fuerzas son muy frágiles hermanos lo necesitamos a él el hombre no triunfa por su fuerza y si y si el señor no construye la ciudad en vano se cansan los albañiles si el señor no vigila él él la ciudad es el guardián que no duerme en vano se cansan los sentinelas y sabes que si tú eres amigo de dios eres amiga de dios por eso rezamos dice dios da a sus amigos mientras duermen o sea que teniéndolo a él él dice mi yugo es llevadero mi carga ligera no nos tenemos que fatigar como dice el cuelet dando puños al viento ese es el peligro nuestro ese es el peligro nuestro pasar los días tratando de agarrar vientos o sea inútilmente así el cántico de isaías en el capítulo 33 nos 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 muestra la justicia que brilla en la cruz dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud aquí ves la justicia la justicia es jesucristo los lejanos escuchad lo que he hecho los cercanos reconoced mi fuerza temen en sion los pecadores y un temblor se apodera de los perversos quien de nosotros habitará un fuego devorador quien de nosotros habitará una hoguera perpetua el que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión el que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias el que cierra los ojos para no ver la maldad ese habitará en lo alto tendrá su alcázar en un picacho rocoso con abasto de pan y provisión de agua gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud el hombre feliz quien es la persona feliz el hijo de dios que se fía de su palabra por eso hoy procederás con justicia y rehusarás el lucro de la opresión hoy hoy en las horas de este día sacudirás la mano rechazando el soborno y vas a tapar tus oídos a propuestas sanguinarias hoy vas a buscar esta fidelidad y con el salmo 97 vas a aclamar al señor él es el rey por eso te lo presento aquí mira mira la cruz el trono el trono es la cruz él es el rey él es nuestro señor confiésalo hoy como tu señor señor de tu familia señor de tu dinero señor de tus proyectos señor de tus pensamientos y verás como transcurrirá esta jornada realmente feliz cantada el señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo el señor da a conocer su victoria revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de israel los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios aclama al señor tierra entera gritad vitoread tocad tocad la cítara para el señor suenen los instrumentos con clarines con clarines y al son de trompetas aclamad al rey señor retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan aplaudan los ríos aclamen los montes al señor que llega para regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamad al rey y señor aquí brilla la fidelidad el señor es fiel aquí resplandece en la cruz la misericordia del padre hermanos míos en favor tuyo en favor de la casa de israel ahora el libro de hop en el capítulo 1 versículo 21 escucha con atención desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él el señor me lo dio el señor me lo quitó bendito sea el nombre del señor si aceptamos de dios los bienes no vamos a aceptar los males es hop es la fidelidad de hop que quien es hop pues tú tú eres hop la historia de hop es tu historia es nuestra historia has recibido de dios todos los beneficios su amor este día abrir los ojos transcurrir la jornada es es una maravilla de dios tú eres la obra más bella que ha salido de las manos de él y si aceptas de dios todos estos bienes por qué te enojas con él por qué te revelas cuando llega una enfermedad cuando hay vientos contrarios cuando las cosas de pronto no siguen el cauce que tú quieres y dice hop después de toda la situación de pérdida de los bienes dice desnudo salí del vientre de mi madre hasta lo que llevamos puesto fíjate en lo que tienes puesto es ganancia todo es ganancia desnudos salimos del vientre de mamá como no agradecer lo que llevamos puesto es ganancia ahora desnudo volveremos a él piensa que cabe en el ataúd nada y por qué luchamos hermanos ganen tesoros en el cielo y dice el señor con el dinero injusto ganen la morada eterna no nos atemos a las criaturas a esto que es efímero hermanos nosotros somos ciudadanos del cielo busquemos las cosas de arriba significa vivir con el cielo dentro de nosotros ánimo hoy será un día maravilloso porque vivirás el cielo amando y sirviendo y no rechazarás el sufrimiento bendecirás a dios por las horas a lo mejor amargas o difíciles que puedan transcurrir hoy y allí está el amor y la felicidad de nuestra vida mientras nosotros morimos el mundo recibe la vida dile señor inclina mi corazón a tus preceptos inclina mi corazón a tu amor a tus preceptos dame vida con tu palabra aquí está la palabra mira jesucristo es la palabra de dios dame vida con tu palabra inclina señor mi corazón a tus preceptos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo inclina señor mi corazón a tus preceptos realiza señor con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza ves aquí la nueva alianza el costado de cristo sale sangre y agua bautismo y eucaristía bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño le llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén realiza señor con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza invoquemos a cristo queridos hermanos que se entregó a sí mismo por la iglesia y le da alimento y calor diciendo acuérdate señor de tu iglesia digamos todos bendito sea señor pastor de la iglesia que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida haz que sepamos agradecerte este magnífico bien acuérdate señor de tu iglesia recuerda iglesia somos nosotros por el bautismo piedras vivas mira con amor a tu grey este rebaño que has congregado en tu nombre haz que no se pierda ni uno solo de los que el padre te ha dado acuérdate señor de tu iglesia guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el espíritu santo la conserve en la fidelidad acuérdate señor de tu iglesia que tus fieles señor cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría que dicha con la fuerza de la eucaristía seguir al señor con muchísima alegría acuérdate señor de tu iglesia mira con misericordia al santo padre el papa francisco a nuestros cardenales a nuestros obispos en sus diócesis y arquidiócesis a nosotros sacerdotes danos la santidad para derramar la sangre por nuestras ovejas con olor a oveja nuestros religiosos y religiosas nuestros diáconos todos nuestros laicos que puedan ser testimonio en el lugar donde se encuentra anunciando la palabra llevando consuelo a quien lo necesita hoy y estarán a tu lado acuérdate señor de tu iglesia pídele lo que tú necesitas vamos a rezar por ti en este momento y rezar por ti en este momento nosotros acuérdate señor de tu iglesia concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús nuestro señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal señor dios que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia infunden nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén cómo te ayuda el señor en este nuevo día qué frase del salmo la palabra en dónde dónde ha pasado el señor para tocar tu corazón y quedarse ahí dentro de ti lo compartimos en el lugar de los comentarios hermanos el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a dios nos vemos también en las completas último pensamiento del día hermanos si dios nos deja llegar hasta esta hora para unirnos en este mismo canal hermanos que baje la bondad del señor y haga prósperas hoy las obras de tus manos feliz día hermanos muy